El jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, Dr. Óscar Domínguez, saludó la inauguración del Centro Tecnológico AGQ de origen español, que permitirá al sector agrario realizar de manera particular un seguimiento y control nutricional de los cultivos. Asimismo, con un procedimiento desarrollado internamente, este laboratorio evaluará la respuesta de la planta a la solución fertilizante aplicada a lo largo de la temporada, adecuando los aportes de agua y fertilizantes a las necesidades exactas de la planta. Domínguez Falcón detalló que este laboratorio permitirá ampliar toda la gama de diagnóstico que el SENASA viene realizando para los cultivos de exportación. Va a permitir ampliar toda la gama de diagnósticos que nosotros venimos haciendo para los cultivos de exportación, en primera medida. Nosotros en SENASA estamos haciendo ya algunos diagnósticos como para seguridad alimentaria, inocuidad de los alimentos, y este laboratorio privado vendría a coadyuvar, a fortalecer esos diagnósticos que son necesarios para el país, inclusive para las agroexportaciones peruanas. También hemos hablado con el presidente de este laboratorio para que a través de la cooperación española nos den un apoyo financiero para poder fortalecer el laboratorio del SENASA del Ministerio de Agricultura. Por su parte, el señor Juan Sánchez Alonso, embajador de España en el Perú, destacó que el Centro Tecnológico AGQ cuenta con una amplia experiencia en el campo agroalimentario, ambiental y minero. Una de las cosas que mejor puede traer la inversión no es solamente el dinero vendido, sino los conocimientos y las experiencias de empresas líderes en su campo. Los laboratorios AGQ son empresas líderes en España que ya tienen además un largo camino internacional en otros países europeos y latinoamericanos y llegan, como ha dicho su presidente ahora, a Perú, no solamente para trabajar en el país, sino incluso para desde aquí tener una zona que amplían a Colombia, a Ecuador y a Centroamérica. El nuevo laboratorio del sector privado está equipado con instrumentación inorgánica para análisis de agronómicos como suelo, agua, foliares, fertilizantes, entre otros, así como orgánica para análisis de residuos de plaguicidas en frutas y aguas. Para la inauguración del nuevo laboratorio AGQ Labs, el cual cuenta con la autorización del CENASA, participaron el director del Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA, Juan Arturo Flores Martínez, y el jefe del CENASA, el doctor Óscar Domínguez, en representación del Ministerio de Agricultura.